Hola, mi nombre es José Antonio Sánchez. Hoy os voy a mostrar cómo afinar una trompa. Como veis aquí, esta es una trompa doble. La afinación se regula mediante las bombas. De normal, un profesional sabe cuándo está baja o está alta cada nota y mediante las bombas, si las sacas o las metes, se puede ajustar la afinación. Con un afinador se comprueba si las notas están bajas o altas, aunque un profesional ya sabe demasiado cómo están y de oído las puede regular. De normal aquí en España las trompas están afinadas a 4,42. Si por algún motivo sacando o metiendo bombas no se solucionara esto, nosotros cogemos y cortamos bomba. Podemos cortar un trocito de bomba para que sube o baje la afinación. Y también mediante unos tubitos que tenemos que se introducen aquí, en estas tuberías, lo que hacemos es también variar la afinación. Estamos en la calle Campbell Turia, número 19, de vía marchante, teléfono 619-069-374 y en correo electrónico es marco-reparacion-instrumentos-arroba-gmail.com ¡Gracias!